Durante su gira por el Estado de Puebla, el candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, se pronunció a favor de la Revolución Educativa, en donde aseguró que el Sindicato Nacional de Maestros y sus líderes se sumarán al proyecto de calidad educativa. No puede hacerse sin los maestros, no creo que nadie en su sano juicio proponga llevar a cabo una revolución educativa sin los maestros. Y si hablamos de llevarla a cabo con los maestros, tenemos que hacerlo con su organización gremial. Y si hablamos de hacerlo con su organización gremial, tenemos que hacerlo con los dirigentes que ellos eligen de manera democrática. Y en este caso, la dirigencia magisterial está a favor de la Revolución Educativa. Y escúchame bien, esto es muy importante, solo está esperando que llegue un presidente de la República que tenga la determinación, la capacidad y la voluntad de llevarla a cabo. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.